sabían que entre más fácil un crédito más caro es vamos a hablar de estos temas financieros con diego martínez él es entrenador en comportamiento financiero de focus entrenadores en finanzas diego bienvenido a nuestro programa y cómo así que entre más fácil más caro un crédito bien edo la que rico nuevamente estar con ustedes y ya sabes que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene así que para ti un saludito y si entre más fácil más caro un crédito porque obviamente cuando es más fácil es porque me pidieron poca documentación si me pidieron poca documentación pues obviamente va a ser un poco más caro si me proponen algo que rotativo o sea por ejemplo con una tarjeta de crédito donde yo simplemente voy abonando y voy utilizando cuando la necesito entonces no tengo que estar solicitando cada vez que necesito la tarjeta de crédito un crédito pues obviamente eso va a ser un poco más costoso si yo lo utilizo para libre disposición porque yo a yo quiero es gastar plata yo me quiero ir a pasear yo quiero hacer cualquier cosa pues obviamente eso cuando yo lo utilizo para libre disposición va a ser más costoso es si el crédito me sale aquí lo sea es rápido es porque es más costoso y si obviamente no hay una garantía real o una ignoración o algo así pues obviamente va a ser más costoso bien bueno entonces en orden dinos del más barato al más caro como son los créditos en el sistema financiero colombiano bien mira que qué bueno que tocaste el tema dentro del sistema financiero porque obviamente si aquí hablamos de cosas que estén por fuera del sistema financiero del sistema financiero habrían instrumentos mucho más costoso pero aquí hablemos como me dijiste del más barato al más caro entonces podemos decir que el más barato es una hipoteca y porque es más barato la tasa de interés de una hipoteca porque obviamente de una garantía real ahí hay un bien que obviamente si yo no pago pues el que me prestó el dinero pues puede ejecutar de alguna manera ese cobro y quitarme la pertenencia como tal y luego está por ejemplo la libranza que es todas las personas que de pronto son empleadas de una compañía y entonces dicen mi garantía es que ni siquiera usted es el que me va a pagar sino que es su empleador el que me va a pagar y le descuenta a usted en la colilla entonces para mí es algo completamente que posee una buena garantía o si hay una prenda por ejemplo esas personas que dicen hay es que yo a endeudarme en un vehículo entonces le prestan el dinero y le dicen bueno la tasa que te voy a dar es un poquito más baja pero eso sí yo obviamente voy a quedar con la prenda del vehículo en caso tal que no me pagues ya están pues por ejemplo los créditos de consumo que como son de libre destinación entonces obviamente me van a cobrar más y como decía al principio los rotativos que eso sí te pueden cobrar mucho más bien es bueno y la tasa de interés importa mucho o no claro que sí bien importa muchísimo y de hecho aquí podemos ver en la tabla que pueden estar mostrando de acuerdo a la pregunta anterior miren cómo las tasas de interés van variando de acuerdo al tipo de crédito y con eso el pago de intereses es más costoso o es más barato entonces la tasa de interés importa mucho sí porque número uno eso me habla del nivel de riesgo de una persona para que pague una obligación obviamente si yo tengo un riesgo más alto pues la tasa va a ser más alta si yo tengo mayor tasa mayor va a ser el pago que me toca hacer de los intereses a pagar que de acuerdo a la tasa yo sé si es caro el producto que me están ofreciendo por ejemplo yo puedo comparar entre diferentes entidades cómo está la tasa del hipotecario para saber en dónde me pueden estar cobrando más y dónde puede estar más costoso recuerde que en el sistema financiero el interés es compuesto el que sea ratón de biblioteca consulte ahí qué es el interés compuesto y cómo se va capitalizando y que aquí no es solamente importante la tasa sino el plazo bien es porque esas dos combinaciones nos van a hablar del interés que yo puedo pagar al final creo que son muchas las inquietudes que nos quedan qué te parece si nos hablas si entre un crédito informal y uno rotativo como el de una tarjeta de crédito hay una diferencia y cuál sería el mejor bien es mira que en programas anteriores hablamos de los créditos informales y decíamos que eso era algo costoso y aquí entonces me dices bueno comparemos el informal con la tarjeta de crédito que es un crédito rotativo que dije que es el más costoso del sistema financiero entonces definitivamente si me preguntan a mí cuál es el mejor completamente el crédito rotativo el crédito de la tarjeta de crédito porque está bajo los lineamientos de la superintendencia financiera y no estaban bajo los lineamientos de cualquier persona que se inventó de pronto el crédito como tal por qué razón porque la tasa de interés generalmente es más baja va a estar por debajo de la usura mientras que yo por fuera puedo conseguir tasas mucho más altas que la usura entonces los intereses al final que voy a pagar pues van a ser más baratos cuando yo estoy por debajo de la usura que cuando estoy por encima de la de la usura generalmente aquí no hay codeudores colaterales o sea de pronto si a mí me pasa algo en el sistema financiero como yo tengo un seguro de vida que me protege entonces ahí finalizó todo pero puede que si yo tomo un crédito informal pues puede que esas personas busquen quién es la esposa quién es el esposo quiénes son los hijos para cobrarles de nuevo esa plata en el sistema financiero siempre hay disminución de capital cuando yo pago la cuota siempre hay disminución de capital y que el sistema de cobro en el sistema financiero siempre va a ser conocido bien esas son las razones por las cuales me voy por la tarjeta de crédito bueno y qué recomendaciones generales nos puedes dar ya para concluir esta entrevista perfecto con respecto a todo este tipo de créditos pues importante consulte constantemente propuestas para saber si puede hacer un mejor negocio de pronto para ir evolucionando de un crédito que me está cobrando una tasa muy alta a otra que me esté a otra que de pronto sea más económica esté pendiente de los ciclos de la economía miren por ejemplo en el mes de abril de 2022 estamos sufriendo tasas altas porque el banco de la república subió sus tasas y entonces si yo a solicitar un crédito en este momento pues sé que me va a salir más costoso que en otros momentos de la economía entonces es importante conocer esos ciclos de la economía siempre pregunte por la tasa el plazo los seguros si existe cuotas de administración y de pronto los costos que van alrededor de ese crédito si yo tengo que asumir algún costo adicional por tener algún crédito haga bonos constantes al capital cuando pueda porque cuando usted hace abonos constantes al capital lo que va a hacer es que al final va a pagar menos intereses de todo su crédito y si es posible cuando usted pueda venda constantemente la deuda en este momento en colombia vivimos una buena competencia en el mercado financiero entonces los bancos quieren tener a sus mejores clientes y esos clientes obviamente los van eligiendo de acuerdo a si tienen buena capacidad de pago pero entonces para nosotros vender esa cartera la otra entidad lo que nos va a ofrecer es mejores tasas entonces cuando yo pueda vendo la cartera y eso va a ser un buen negocio para mí si lo sé hacer vianer diego que importantes todas estas recomendaciones que nos haces muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa vianer qué rico que siempre me inviten llevando educación financiera que es algo tan fundamental para nuestras decisiones diarias que tienen que ver con el bolsillo muy bien amigos esto es educación financiera en negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente